Una vez más el cantante Alex Sintek está generando polémica, en este caso no fue por comentar algo sobre el reggaetón sino por quedar en evidencia al mandarle mensajes privados vía Instagram a un menor. Lemon Brick, como se identifica en la red social El Menor, expuso en sus historias la conversación que tuvo con el cantante yucateco, mismo que lo contactó de primera instancia, presentándose como un conocido músico de México. Pero lo que parecía una plática común se tornó un poco incómoda para el joven originario de Manchester, Inglaterra. Pues Alex, le comentó que le gustaría conocer su ciudad algún día, el joven le respondió que era una hermosa ciudad y definitivamente le recomendaba visitarla. Posteriormente Sintek lo invita a México para conocer algunas de sus ciudades como Mérida, Oaxaca y Zacatecas. Fue en ese momento que comenzó a enviarle fotos de diferentes conciertos. Entonces Lemon le preguntó que hacía un artista tan grande hablando con un joven como él. El cantautor le dijo que a él le gustaba mucho la música británica y tenía muchos amigos británicos. Me gustan los británicos lindos como tú, fue la frase que escribió Sintek y que hizo sentir incómodo al joven. ¿Erm, lindo? Le contestó el menor. Entonces el cantante le dijo que eso no tenía nada de malo. Pero todo se tornó más extraño para Lemon después de que Alex le respondiera Oaxaca. Sexy AA. Eso es peor respondió el joven. Pero esta broma como la hace llamar el mexicano se salió de control, ya que el británico lo expuso en su red social, generando controversia. Reacciones en Twitter. Varios usuarios de Twitter comentaban que dichas capturas de pantalla que compartió el menor eran falsas ya que no aparecía la insignia de verificación en la cuenta de Sintek. Esto obligó al joven a grabar la pantalla de su celular, y hacer los clics necesarios para que la gente supiera que sí era el verdadero músico. Por otra parte otros usuarios informaron que la verificación de una cuenta no se ve si el teléfono es del sistema operativo Android. El video que subió Almohadilla Lemonbrick a su cuenta de Instagram ancianoniñoalexintekpic.twitter.com.xpunusq.enamorado.arrobatin09sugar.30 de septiembre de 2018. Mi duda sobre los mensajes de Alex Sintek era la falta de palomita junto a su nombre de usuario. Yo uso iOS y veo esa palomita en conversaciones con verificados, pero ya super chequeé y en Android esa palomita no se ve. Les comparto el ejemplo que me mandaron. Detective hombre detective hombre pic.twitter.com barra hx 69 let. Gustavo Serrano, arroba gos 25, 30 de septiembre de 2018. Qué fuerte lo de Alex Sintek. Y lo único en lo que puedo pensar es en, ¿qué pasa en el cerebro? A nivel psicológico, de esos hombres, hetero con familias, que de pronto encuentran atractivos a los varones menores. Ricardo Peralta, arroba Ricardo Peralta, 30 de septiembre de 2018. Pues les vengo a contar el suichismo y yo también porque no tiene suficientes RTS el original. Pues este chavo británico arroba lemon guión bajo bric, en ic, posteo una conversación con el mismísimo Alex Sintek donde lo acose. Pues el chavo tiene 17, pausen para poder leer bn, pic.twitter.com barra hx 0wf, agustin, arroba no me llamo edwin. 30 de septiembre de 2018 Alex Sintek siempre se ha conducido de una manera intachable como un hombre de familia. Su apoyo constante a nobles causas es una de sus características. Su trayectoria me hace dudar de un posible sentido acosador al decirle al chavo inglés sexy. Ja Gutiérrez Falcon, arroba Gutiérrez Falcon, 30 de septiembre de 2018. Cuando ves que Alex Sintek es tendencia nuevamente, pic.twitter.com barra 8mico85sbz7, hermana Florts, arroba na Florts, 30 de septiembre de 2018. Lo más naco del caso Alex Sintek es que haya alguien dispuesto a defender esas conductas. Culpable guión bajo o guión bajo no. mp3pic.twitter.com barra ix 0wf, forever mariachi, arroba forever mariachi, 30 de septiembre de 2018. Ya salió el peine, arroba Sintek oficial empieza a seguir chavito inglés de 17 años. Intenta impresionarlo con fotos para que vea lo famoso que es. Y luego le dice que es cute y sexy. Toda la historia, porque ya hubo escrache. En el iglemon guión bajo brickpick.twitter.com barra 7 o su o 7c, danagercorres, arroba dana, corres, 29 de septiembre de 2018. Oye Alex Sintek escuchaste reggaeton o porque esas ganas de salir a violar. Fur, arroba soy fur, 30 de septiembre de 2018. Alex Sintek diciendo que el reggaeton es depravado y ahora tragando sus palabras. pic.twitter.com barra 9 el pugnuno k c u v, can en su jugo, arroba hector guillén, 30 de septiembre de 2018. Después de la exposición luego que Sintek se enterara que el joven había dado a conocer la conversación, le pidió que borrara todo. Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo una familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos estás poniendo en peligro. Puedes destruir una buena y bonita familia con ese post que exhibes en tus historias. Si tú eres una buena persona, un buen ser humano, deberías quitar ese post que me involucra. Espero que estés consciente de lo que estás haciendo. Gracias, amigo. Lemonbrick le responde diciéndole que esto que había hecho era una táctica de ligue. ¿Con cuántas otras personas has intentado esto? No te atrevas a hacerme sentir culpable con tu familia. Yo solo le estoy mostrando al mundo lo que me escribiste. Lo aterrador que fuiste. Tu familia no es mi responsabilidad. Debiste pensar en ellos antes de hacer lo que hiciste, escribió. Lo que un desesperado Sintec le comenta que sus hijos no tienen Instagram, y ellos no están exponiendo sus preferencias sexuales. Esto lo comentó porque el joven tenía escrito en la biografía de su perfil que es bisexual. Sin respuesta hasta el momento el cantante de sexo, pudor y lágrimas no ha hecho ninguna declaración sobre las publicaciones que el británico ha hecho en su cuenta de Instagram. Incluso sus redes sociales no han sido actualizadas.